Bounce Lyricos Te voy a extrañar Te voy a extrañar Siento que te amo Mira Eso te pasa por ser infiel Bueno pues Y para cerrar con broche de oro Señoras y señores Vamos a cerrar con la piñata No me llame con la piñata No señalame Muy gordito Como la bolsa de dulce tiene adentro Yo estoy comiendo dulce Ya hay media Karen Tienes Karen Tienes la piñata Tienes color cerradito Así nomas Cerrado Dele pues Pero si ella quiere cerrado Dele encerrado Dele, acabesela La ramada no va Bueno pues ahí tenemos a Karen Lo que es reventando la piñata de su cumpleaños Y le esta dando Dele duro Karen, dele, dele Que queremos ver caer dulces Queremos lluvia de dulce Ahí están cayendo los dulcitos Señoras y señores Me ha caído dulce Ni ha caído dulce Ay, pareosión buena para señoritas Ay Bueno Este, no ha caído dulce por el momento No ha caído dulce por el momento No ha caído dulce por el momento Vamos a ver Dele Karen, dele Ay, me ha caído la ciudad novia Ay, me ha caído la ciudad novia Y no me, vamos a modelos lizos Se lo hizo de pijazos Churo Vamos Dele, dele duro, duro, duro Si, ay Dele pues Vamos a ver Dele Jennifer, dele pues Vala Ella esta bien hiperactiva Vaya, vaya, vaya Ahora si, ahora si Vamos a ver Ay, me siento feliz Muy bienvenido Vaya pues entonces Vaya pues entonces Vaya Este No 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 Así Cháver Al estilo emocionado Que le hubieran pegado Te pego yo Pégalo Es que es la traición que le hizo Dele Dele Una sola que le pegue que le pegue aquí todos estamos pegándole que sea uno a cada uno cualquiera puede decir por qué no lo reventó a la niña pues también nosotros estamos poniendo aquí el ambiente entonces por eso de nuevo jajaja ya la conducta mirada con todo y va a ver está cayendo los dulces señores y señores bueno están recogiendo ya lo que es la chica es buena una de las chicas y jennifer daniela ese serín rin rin y anda también con todo karen la princesita ya va a chover también a la abuelita de la princesita esta señorita mejor dice yo prefiero la marca y también gusta esta vamos a ver vaya le llegó el turno vamos a ver la cristal voy a bajar mi pulso jajaja que te calle dale dale duro duro ay la corte duro pobrecita dele dele va cayeron dulce cristal yo le voy a pegar también aquí nos va a ayudar a grabar este aquí melisa ahí estamos vamos a ver pues pensó que es una batuta mira la muchacha como mueve a ver ahí hay muchachito y soplo y soplo uno de respeto dale pues ella agarra en la rama de cada uno jajaja dale me lo respeto pues ah ah te pegue allá lo dulce va allá lo dulce allá la camarona dale la chaleza a ver no pero no le ve no pero no le ve aquí ve anda con la patita y aquí están los dos pero aquí ve para poner si le pega aquí le va a robar pega lo que le va a robar está segura jajaja jajaja que le pegue jajaja jajaja de respeto jajaja de respeto porque no le va a pegar duro dijo él le desgarró jajaja jajaja le desgarró la cadera jajaja 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 no lo dulce lo hubiera llevado jajaja 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 y miren miren lo vuelve a tirar miren ahí viene jajaja 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 hay que colaborar jajaja hay que colaborar a comer jajaja 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 uno de mango y uno de sumita sumita sumito dice jajaja sabor a naranja jajaja y un bombón fresa que se va conmigo jajaja 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 tiene mala suerte ni un fresa yo si es que el recogió el recogió el recogió nomás a desfresas y va a caer este va conmigo ahí quiero otro este otro este es más dulce jajaja 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 sacudala sacudala con las manos sacudala la está desnudando una sorpresa, una sorpresa, está allí ahí está la sorpresa cuando iba a la escuela siempre buscaba la sorpresa me la hizo la piñata, ya no tiró dulce no había comido mucho me lo como o no me lo como? me la hizo la panadera la panadera el negociante te fuiste cuando dio ok, bueno gracias allí Melissa por grabarnos allí andar acá atrás de cámara mientras yo andaba allí agarrando dulce pegándole a la piñata pegando el bocón de fresa eso saco, saco, saco y usted que sabe por qué me voy a agarrar dulce eso y mira pero de la cara quede intacta va a volver a... va a volver a... un besante otro beso, otro beso sin cariño no pero un apasionado imagínate que ya no tiene boca se volvió en terminator jajaja es que es sin caro un beso en el ojito pues un beso en el ojito y dale dale al ojito ya lo tiene en la frente un beso en la frente arregle el cepillo En el pelo En la antenita de mirada Vaya, se ha enojado Vaya ¿Qué pasó? Como quien dice, ese es mi piñata Dejala Ya no Baila, mira También anda